Que vuelva La frente en alto, la mirada esquiva Por tus mentiras No pasará más días Para que se sienta con el que me tía Que tú me fingías Un día de estas cambiaré Ojalá Verás que tú tienes la razón Aunque me tentan te tendré Ya nunca más te esperaré Te esperaré, mi amor Te esperaré, te esperaré Que te vaya bien Con tu vientre, tu vientre No se dejaré Con tu vientre, con tu vientre Que seas feliz Te esperaré, te esperaré Que te vaya bien Oye ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Sofía! ¡Vamos, Sofía! Recuérdame Recuérdame No lo amada Te respores con mucho amor y cariño Recuérdame Quiero nada Tienes de tu amor Si no eres tu humana Quiero la mierda Tus besos Si no, no quiero nada Recuérdame Amor ¡Vamos! Recuérdame Que nunca me fue de tu cariño Recuérdame 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 Que nunca me fue de tu beso Recuérdame Que nunca me fue de tu cariño Recuérdame 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 Que nunca me fue de tu beso Recuérdame Ay amor Con un despertar sobre mi cama Con lágrimas A ti, a ti, a ti, por toda esta noche Y tú no estás, a ti, a ti Estás a quedar en mi pecho, de este amor Allá por toda esta noche, por el que se nacerá ¡Ajá! ¡Ay, amor! ¿Dónde estarás? ¡Felicuraña, Sofía! ¡Ay, ay, ay, ay! Despertar el sol en mi cama, y con estilos lágrimas Con el recuerdo de nuestras noches, y tú no estás La tristeza que de aquí en mi pecho, de este amor De este amor, de este amor, de este amor, de este amor De este amor, de este amor, de este amor De este amor, de este amor, de este amor Desesperado, desesperado, estoy aquí solo sin ti Si tú no vuelves, entre copas, yo haré Este amor, de este amor De este amor, de este amor De este amor, de este amor, de este amor De este amor, de este amor, de este amor ¡Eso! ¡Vamos, Sofía! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo goza! ¡Ahora, ahora! Todos los días, le rezo a ti Terminando y atrapé traverse ¡Pumbre! ¡Pumbre! ¡Muy, ay, 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 ay! Y acertaba así dar Por mis pecados, me reza por mí Extra cinema, reza por mi Música, sea, tan hymy medanda Tcapella y venida Ya estoy cansado Y esté cansado,将 chicken dumb En esta prisión Por mis pecados Reza por mi Santa Dime Oye, para mi amigo sabor Tranquilo, sabor, tranquilo Sácame de aquí Santa Rosita Prometo cortarme bien Por favor, Santa Dime Sácame de aquí Santa Rosita Prometo cortarme bien Por favor, Santa Dime Oye, cabrón Venimos, 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 venimos En este salón era la visita Video, audio fixe Lo mejor de lo mejor Subtitulado por Jnkoi ¡Tremenda chinchada!